En nombre de Mayen Veterinaria les damos la bienvenida y agradecemos a todos nuestros clientes, ganaderos, veterinarios, estudiantes y apasionados de la ganadería por hacer parte de Aprendiendo en Casa con Mayen. Ahora iniciamos con nuestra quinta conferencia, donde hablaremos con los expertos de Embrydom y Bovitec sobre cómo mejorar la fertilidad en nuestros atos. Tendremos dos intervenciones durante todo el simposio. La primera contaremos con la participación del Dr. Andrés González, médico veterinario zootecnista de la UCA de Colombia, director de Bovitec RD, técnico en andrología bovina y con más de 15 años de experiencia en manejo en reproducción y salud del ato. Él estará acompañado del Dr. Diego Acosta, médico veterinario de la Universidad de La Salle, técnico de andrología bovina, gerente técnico de Hacienda Rocco, veterinario en la empresa Bovitec y asesor de diferentes ganaderías. Ellos nos hablarán de la importancia del manejo y la evaluación de los toros para lograr una buena fertilidad. Posterior a esto, también contaremos con la grata participación del Dr. Sergio Belández. Él es el director general de Embrydom, es veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en reproducción y asesor de fincas en República Dominicana. El doctor nos hablará de la inseminación a tiempo fijo, claves y experiencias para mejorar la fertilidad. Recuerden todos que pueden hacer sus preguntas haciendo uso del botón preguntas y respuestas y los doctores nos estarán dando respuesta al finalizar de la charla. Hay algunas preguntas que se pueden ir respondiendo a medida de que vaya transcurriendo la charla y también estaremos compartiendo el chat, los números de contactos de toda nuestra gente mayena para que si tienen alguna duda se puedan comunicar directamente con nuestros vendedores. Muchísimas gracias y doctor Andrés. Bueno, buenas tardes para todos. Pues, qué bueno poder compartir un rato de, digamos, unas experiencias en campo de lo que hemos visto nosotros en el manejo de los toros en el país, ¿no? También es muy grato a nosotros como empresa, pues, volvernos unos aliados productivos. En una situación bastante delicada y en una situación bastante coyuntural para el negocio bovino en que estamos ahorita. Sí, como lo dijo la doctora Jenny, Diego Acosta y Andrés González formaron Boviteca hace tres años. Comenzamos a hacer el tema de la evaluación de fertilidad. Ya hemos completado en evaluaciones hechas efectivas, más de 250 evaluaciones efectivas y hemos congelado unos 25 toros, digamos, efectivos. Y hemos visto una secuencia dinámica en el manejo y en lo que vemos en el comportamiento de los toros. ¿No? Básicamente empezando, pues, digamos, los últimos tiempos en el país hemos querido crecer en biotecnología reproductiva, inseminación artificial, transferencia de embriones y ahora, pues, in vitro, gracias a Embriodón que nos ha dado la mano en esa técnica tan volátil, tan dinámica y tan rentable desde el punto de vista como negocio. Pero para eso necesitamos, digamos, sémenes muy viables puestos en el mercado. Pero básicamente el negocio ganadero en Dominicana, para mí, sigue siendo monta natural. O sea, los volúmenes industriales de ternero puesto en el mercado se fabrican con monta natural. La inseminación está entrando, pero nos falta ajustar unos procesos importantes en el desempeño de la técnica y en la evaluación de los toros. Como dato curioso, digamos, Estados Unidos, Argentina, tiene el 90% de los terneros industrializados en el mercado son producto de monta natural. Básicamente se pone a pensar uno, por ejemplo, un país como Brasil, donde tiene una producción de nelangus, por ejemplo, con 200 millones de cabezas de ganado, pues ellos le empujan mucho a la inseminación, pero son sémenes muy fértiles, sémenes de toros muy bien cuidados, muy bien llevados. Y eso es lo que queremos nosotros, digamos, que los ganaderos se concienticen de eso. Entonces, es importante reforzar la técnica de biotecnología, pero necesitamos que los veterinarios que están al frente de los IATF tengan material seminal muy viable para cumplir con unas tasas de prensa en el negocio. Digamos, importante esto de cómo hacer efectiva la monta natural, fundamentalmente el uso del toro, ¿no? La gente quiere usar los toros todo el año, dentro del ciclo del negocio, todo el año, nos estamos respetando, digamos, unos periodos de descanso donde el toro tenga una recuperación de su ciclo espermático, ¿sí? El tema de hacer la selección en el mérito genético y ahora estamos hablando de genómica, entonces tenemos más facilidad de recibir un tratamiento específico, pero tiene que estar apoyado por un veterinario. A mí me parece que tenemos que ver el veterinario como ese ente que permita la realización de un tratamiento apropiado con un medicamento apropiado y que se mida el efecto del, digamos, de lo que queremos lograr con el tratamiento, ¿sí? Estaciones reproductivas, yo creo que el tema es estacionalizar la producción. Económicamente necesitamos, mano de obra se vuelve muy difícil, los trabajos cada día son más complicados, la gente más difícil, los ciclos y los cambios climáticos nos están llevando al punto de que tenemos que lograr estacionalizar producción y eso tenemos que hacerlo con el toro. Pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de meternos en la cabeza que la culpa es de la vaca y muchas veces la culpa es del toro, pero porque no tenemos esa secuencia en el cuidado, en sus límites y en sus manejos, ¿sí? Una cosa muy importante que yo creo que lo tenemos que empezar a analizar los veterinarios es la etología, es el manejo etológico de los toros. Más ahora, por ejemplo, brancos. Ahora más adelante vamos a mencionar algo importante en el comportamiento del brancos. Importante entender y tomar medidas específicas con el reproductor de elección, pues pasando por cuidados sanitarios, alimentación y cuidados reproductivos. Yo creo que lo más importante es el descanso sexual y el seguimiento que nosotros hacemos en los programas de monta. Tenemos que hacernos gerentes del negocio y el gerente del negocio tiene que colocar, delegar la función de hacer seguimiento. Entonces me parece importante diseñar planillas de montas controladas o que los vaqueros administradores estén pendientes de los toros y llenen las planillas para que podamos darle seguimiento a los toros. Con eso el desafío de entorar y preñar la mayor cantidad de vacas, pues importante, ¿no? Importante eso porque si el toro falla, pues normalmente estamos acostumbrados, 25, 30 vacas, 30, 50. Yo creo que eso, digamos, yo lo hablaba con el doctor Acosta en muchas fincas. Yo creo que el tiempo nos ha dicho que nosotros, esa numerología zootécnica que nos han dicho por mucho tiempo, yo creo que la tenemos que reemplazar desde el punto de vista de que es el toro el que nos dice la cantidad de vacas que podamos programar, ¿sí? Hay fincas, por ejemplo, que programan 50 vacas con un toro, pero es un toro, digamos, que cumple con unas evaluaciones importantes y con unos parámetros dentro de la evaluación que me llevan a eso. Hay toros que tengo que cuidar más. Obviamente la numerología está, coloque el 2% de toros en las vacas, un toro por cada 20 vacas, un toro por cada 30 vacas, sí, pero yo creo que con el tiempo y con la presión del negocio, la evaluación andrológica es la que nos va a permitir que yo diga, mire, vamos a entorar, vamos a exponer a toro este número de hembras con este toro, ¿sí? Esencial los animales, digamos, demostrar su potencial productivo, importante considerar la carga animal de la finca. Yo creo que eso es manejo, es manejo zootécnico. Nosotros las fincas tenemos que verlas como un activo productivo, las vacas son activos fijos no corrientes, ese es el término económico, y los toros lo mismo, ¿sí? Entonces debemos calcular esa carga, esos potreros que vamos a asignar, esos manejos en las fincas, básicamente el negocio es a pasto, pero no queremos dar pasto, entonces es importante hacer esos cálculos. Los toros no pueden quedarse en potreros de baja calidad, pues siempre botamos el toro con las vacas, y como es Brahman, pues ese resiste, ese Brahman es adaptado, entonces que no coman. Como es Brangus y es F1, o es tres cuartos, entonces hay mucha heterosis que no coman. Entonces importante es tener esa secuencia de que puedo tener una muy buena oferta forrajera, y la capacidad de carga de la finca aguanta con esa programación que yo tengo. Estaciones desfavorables, bueno, yo creo que Dominicana, digamos, podemos encasillarla en una producción bimodal, tenemos dos picos de sequías, de lluvias fuertes, y tenemos dos estaciones de sequías largas. Yo me atrevo a decir, según lo que yo he visto en Los Ángeles, que es digamos como la cuna que me vio a mí analizar, que me referencio mucho, yo veo es que el punto, el punto es que de hace tres años para acá, tengo un, totalmente el clima se viró, se volteó y no hemos podido ajustar, pero gracias a Dios estamos nosotros enfocados en el negocio, tanto en leche como en carne, pero necesitamos adaptación, y eso lo necesitan los toros, entonces necesitamos ese tipo de cosas. Ajustar la alimentación de los toros, pastos cultivados, potreros reservados, enos, suplementos importantes, con mucho cuidado. El manejo para evitar que el toro disminuya su condición corporal, eso es importante. Suministrar exceso de alimentación, yo creo que esta diapositiva es importante para los que somos criadores de ganado puro, digamos Brahman, digamos que estamos sacando gira a exposición, me parece que ese exceso de carbohidratos, nos estamos tirando los toros, estamos engrasando los toros, estamos engrasando los demás, las vacas recién paridas tienen que engrasarse, vaca que no se engrase, vaca que no preña, pero los excesos son viciosos, entonces lo estamos haciendo en los toros, hemos tenido, o hoy se ha encontrado con toros de establo complicados, toros que llegan seis meses, siete meses, ocho meses después de la actividad ferial, y no están produciendo seme, y los ganaderos están ansiosos, están preocupados, quieren comercializar, pero llevan antes de la feria, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce meses, a punta de concentrado, y luego queremos ponerlos a preñar vacas, entonces es muy importante eso, esos excesos de deposición de grasa en el escroto, dificultan termorregulación, perjudican espermatogénesis, y sencillamente los toros no preñan, y ese es el reporte en la finca, ¿sí? Vulgarmente la gente dice, mire doctor, el toro es pájaro, pero pues digamos es que me lo estoy tirando, soy yo, con los manejos que hago en las fincas, entonces no lo puedo, no puedo yo pretender, que me preñen después de que lo he vuelto, eso es un puerco, gordo y cebadísimo. Los toros más fértiles son aquellos que se manejan en buenos pastos, sin el suministro de grano, eso es importante, nosotros hemos visto en los trabajos que se han hecho, toros expuestos a potrero, toros que están colocando y produciendo esa testosterona natural, tienen mejores evaluaciones que toros de establo, normalmente los toros de establo, se quisieran que pues los son los mejor cuidados, pero no, realmente son los mal cuidados, no son los que queremos ver, ¿sí? Hemos tenido problemas, y de verdad es muy triste usted perderle tiempo a un toro, colecta, viaje, gasoil, finca, tiempo el ganadero, tiempo de uno, y el que luego no, mire, el toro no produce, el toro está sospermico, el toro no, qué doctor, qué vea, qué preocupación, entonces tenemos que empezar a generar prevención, mecanismos de prevención en los toros. Esto me parece que es el pilar, el pilar básico de la reproductividad, sean hembra o sean macho, hoy nos tocó macho, condición corporal, los toros tienen que ser evaluados, los programas a toro tienen que ser programados, nosotros tenemos que conocer nuestra pluviometría, tenemos que conocer nuestra humedad, y nosotros desde que comenzamos el año ganadero, el ciclo comenzó, califique sus toros, califique su condición corporal, toros con baja condición, aplácelos, toros que en las evaluaciones no le repuntan en las pruebas, no los ponga a padriar, espérenlos, y lidere sus programas con los toros que están tomando las primeras posiciones en la prueba, andrológica y en la condición corporal, ahí estamos viendo, digamos, las condiciones corporales que normalmente, pues, pues ve uno muchos toros de esas condiciones corporales, uno, costillas visualizadas, animales que no tienen engrasamiento, poca musculatura, entonces no los podemos usar, huesos prominentes, costillas de muy poca cobertura, ahí tenemos un par de toros, digamos, importante la foto, ¿por qué? porque pues aquí podemos ver un angus, puede ser un angus, y esto es un charolet, digamos, esos charolets muy fuertes en el trópico, pero necesitamos adaptación, adaptación, eso es importantísimo, la adaptación, ya en estas, en las que siguen, ahí ya tenemos las condiciones corporales, digamos, promedio, la que vemos a la izquierda, el toro, la condición corporal, tres, apto para servicio, cuatro, ya empieza el toro, digamos, toros de muy buena cobertura muscular, pasando al límite, pero, pero, no, no, no lo dejen cebar, no lo dejen cebar, los toros se produjeron, para que, dos trabajos en las fincas, hacen los toros, producir hembras, mejorantes, para las generaciones siguientes, y, producir, terneros funcionales, para el negocio, eso es lo que necesitamos, de los toros. Ya, digamos, estos toros cebados, estos toros ya son problemáticos, toros muy pesados, toros que muchas veces hemos visto, por ejemplo, en el Brahman, hemos visto muchas gomas, muchas, muchas gomas articulares, que son, digamos, esas, esas, esas protuberancias sedematosas, que se forman en los tarsos, que son muy peligrosas, y la gente, eso en las fincas, es dándole aguja, y que venga yo lo dreno, que venga yo le saco, y lo que hacemos es dañar los toros. Entonces, estas condiciones corporales, ya son, ya son, exageradas. Esto es el segundo pilar básico, en la producción de toros, funcionales, sanidad, ¿sí? La sanidad de los toros, tiene que estar, de la misma forma, que con las vacas, ¿sí? Nosotros tenemos, los veterinarios, tenemos la labor importante, de venderle a los ganaderos, los programas de vacunación, eso, que solo brucelosis, en las fincas, no, nosotros tenemos que usar, clostridiales, tenemos que usar reproductivas, tenemos que usar brucelosis, aquí, básicamente, estamos, covexin, que es la clostridial, me parece que es la vacuna, la mejor, una de las mejores, inmunógenas, de mucho, de mucho perfil inmunológico, covexin 10, tenemos un fenbendazol, importante, de muy buena, de muy buena, cobertura, una ivermectina, que genera, que genera buenos perfiles, y este producto, me parece importante, para reforzar toros, pre-servicio, durante el servicio, y toros que ya son sacados a descansar, ¿sí? Ese, ese, ese uso de adaptadores, me parece importante, que tenemos que, tenemos que seguirlos, tenemos que seguirlos, y usarlos, yo creo que como dato curioso, técnico, en dentro de los centros de costos, en ganadería, veterinaria, gastos veterinario, e insumos veterinarios, participa del 2 al 4% del costo, entonces, usted poner solution, no es caro, usted usar covexin, no es caro, usted usar adaptador, no es caro, usar finadine, no es caro, no, entonces, debemos usarlo, debemos usarlo, porque, hay gente que dice, no, que es que el doctor pide mucho medicamento, no, el doctor no pide, el doctor programa las aplicaciones, y usa el producto que se debe usar. Esto es una gran pregunta, ¿no? Todas las personas siempre le dicen a uno, mire doctor, o mire Andrés, ¿usted qué opina? ¿Yo con cuántas vacas? Escucha uno muchas cosas que yo la verdad todavía no creo, mi sitio es IWay, mi base es, perdón, el este, pero, pero, tengo muchas relaciones con muchos ganaderos, y escucha uno, no, yo tengo 100 vacas con 2 toros, tengo 120 vacas con un toro, es que yo tengo un toro que eso, 100 vacas todo el año, entonces, pues hombre, no sé hasta qué punto eso sea verdad, no, no sé, no sé qué super toro tienen, o una cosa rara le dieron al toro, ¿no? Pero, pero yo creo que con los números básicos, podemos empezar a analizar la carga, primero de la finca, y segundo la utilización correcta de los toros. Ahora, últimamente en las, en las investigaciones andrológicas, en el, en el, en el sistema de producción, se está revaluando mucho los programas politol, o sea, 5 vacas con 100 vacas, eso, eso se está revaluando, ¿no? Hay, hay perfiles del estudio que muestran disminución en la fertilidad, hay ya correlaciones de disminución de la fertilidad con disminución de mérito genético y producción de terneros sostenibles, entonces vamos en eso, se está revaluando, no, no tendría ahora, digamos, muchos argumentos científicos para decirle, mire, no use 5 toros en 100 vacas, pero yo creo que estamos llegando al punto de que, eh, los programas politoro los vamos a revaluar, los vamos a empezar a revaluar. Ojo con los, con los, con las cosas importantes que he visto yo, por ejemplo, en el manejo de las fincas, los toros brahman, los toros brahman son los más, que, escúseme en la palabra, no los más ñoños, son toros de 24 meses muy bien formados, de buena alzada, de buen peso, y los suelta usted a padriar con 15 o 10 vacas, y ellos se inhiben, hay una inhibición, yo le llamo pereza sexual, entonces el toro empieza el reporte, cuando usted vende el toro, lo llama al cliente a los dos meses, no, mire, recójame el toro, porque, porque el toro no sirve, el toro es padre, entonces resulta que es que tenemos que empezar a exponer, yo creo que el cebuino, a pesar de ser tan longevo, él es muy lento, es muy lento, entonces la gente quiere comprar el toro de 24 meses, y a la semana quiere ponerle 35 vacas, entonces yo creo que los criadores, los que criamos puro, llámese Gir, llámese, bueno, Gir es una cosa importante, porque Gir tiene un poquito mejor de viveza sexual, pero brahman es complejo, yo lo he visto ya 10 años en Los Ángeles, y hay que darle esa prebenda a los ganaderos que compran nuestros toros. Los porcentajes de utilización pueden variar, yo creo que, y lo hemos visto, lo hemos visto en las investigaciones, hay datos científicos que soportan apreciaciones como que hay mejores desempeños en los toros que son cruzados, digamos cuando están cruzados, ojo con el cruzado, yo sí aprovecho este medio para, hacerlo, digamos viral, el F1 no se debe usar, por favor, no usemos F1 en nuestras vacadas, no es que no se pueda, no le va a salir un unicornio, ni le va a salir un ternero con dos bocas para que coma más y le engorde más, pero no es, no se debe usar, ¿sí? yo hablo de los cruzados hablando cinco octavos, tres octavos, todo este tema, Brad, por Brangus, ahora que estamos pues nosotros metidos en la calidad y en el negocio de la carne, digamos, ellos son un poco más, tienen un poco más de manejo en el grupo sexualmente activo, ¿no? porque usted palpa vacas a programas de monta y usted quiere que el toro se ingrese al programa, al grupo sexualmente activo, la vaca sí que y el toro la monte, ¿no? entonces ese porcentaje de utilización, pues, importante, ¿no? esas razas, a mí, por ejemplo, yo veía mucho, no lo veo acá, aquí no, en Colombia veía fincas en el llano, donde por ejemplo adaptaban toros, inclusive tengo ahí un compañero mío manejando rancho a Cajure de Melor, y ellos crían Holstein en la sabana de Bogotá, se lo llevan pequeño para allá, para el llano, y lo ponen a apadrear, ahí el toro resiste súper bien, ¿no? pero son otras condiciones de manejo, son otras condiciones de manejo, importantes en el manejo de la monta natural, y el porcentaje de utilización de acuerdo a la raza. Bueno, yo ya aquí les, me despido, muchas gracias por escucharme, si me faltaron cosas, pues, y con mucho gusto está en la medida de mis posibilidades, contestar las preguntas con muchísimo gusto, nuevamente para UBITEC, un placer ser aliados productivos de Mayen, y para adelante, ahí los dejo con el doctor Diego Acosta. Buenas tardes a todos, como pues ya dijo Jenny, yo soy Diego Acosta, soy médico veterinario de la Universidad de la Salle, y pues voy a dar continuación a la charla, pues que iniciamos el manejo de los toros. Voy a empezar hablando sobre la evaluación andrológica de los animales, ¿sí? Realmente es un procedimiento que es factible de todo punto de vista, principalmente el económico para los ganaderos, y también desde el punto de vista productivo, porque yo hago énfasis en que el toro es un factor determinante en la reproducción de nuestro bato, es decir, yo tengo un ato, un toro que no me funciona, a nivel productivo, los resultados van a ser muy negativos, y vamos a tener muchas pérdidas dentro de la ganadería, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el toro es un factor determinante, en el ato es muy, muy importante darle un buen manejo, y tratarlo como lo que él tiene que hacer, porque es un factor determinante, hay que darle muy buen trato, un buen manejo, como lo habló ahorita el doctor Andrés, en cuanto a alimentación, el score de condición corporal, y demás, es muy importante. Ya cuando entramos a la evaluación andrológica, nosotros tenemos una serie de pasos que seguir, para llegar a dar una calificación del toro como apto, no apto, o dudoso, ¿sí? Entonces, iniciamos ese proceso basándonos en una historia clínica, y después verificamos el estado de ser un general del toro, evaluamos los genitales externos, luego hacemos una evaluación de las glándulas sexuales accesorias, posteriormente a eso hacemos una colección y una evaluación del semen, analizamos una capacidad de servicio, que es muy importante para uno determinar, digamos, una calificación apta para el toro, y o también nosotros recomendamos, o se debe recomendar unos exámenes clínicos accesorios, que son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de la historia del toro, básicamente es la recopilación de algunos datos del animal, como la identificación, a saber si contamos con trazabilidad en el animal, aquí es que es tan importante, por las enfermedades de control, mirar si tenemos algún pedigrí, si tenemos algún registro, para uno tenerlo claro en el momento de utilización posterior del toro. La raza es importante, porque cada raza tiene, digamos, ciertos parámetros que la diferencian de otras, y entonces nosotros nos va dando una aproximación, hacia lo que nosotros vamos a encontrar en ese animal, al igual que la edad, no podemos juzgar igual a un toro que tiene dos años, a uno que tiene seis u ocho años, cada cual tiene que estar en un grupo diferente, y ser, digamos, calificado en base a todos estos datos que vamos recuperando inicialmente. El estado actual, que es importantísimo uno saber si el toro está descansado, si le dieron descanso o no, si el toro está trabajando con vaca, si ha estado en descanso, y cuánto tiempo ha estado en descanso, o si ha estado en monta, cuánto tiempo estuvo en monta, porque a veces los ganaderos quieren, digamos, ser más listos que los técnicos, y le dicen a uno, ese toro yo lo tengo en descanso hace X tiempo, y uno va a mirar el análisis y se da cuenta que el toro ha estado trabajando, o al revés. Entonces, son una recopilación de datos que tenemos que hacer para llegar a tener un diagnóstico más certero. Bien importante los antecedentes reproductivos, ¿por qué? Porque los ganaderos generalmente llaman a un técnico andrólogo ya cuando han determinado que un problema ocurrió con el toro. Es decir, yo como sé que el toro funcionó únicamente por dos maneras, porque fue un veterinario y me hizo un diagnóstico reproductivo, y supe qué porcentaje de freña estuvo, o porque vi unas apariciones de ese toro. Entonces, cuando ya el ganadero se da cuenta que un toro no funcionó, porque tuvo poquitos partos, ya perdió muchísimo tiempo, y perder ese tiempo es perder muchísimo dinero. Porque como lo decía el doctor Andrés al inicio, entonces, un toro que no funcione, nos limita entre 30 y 50 crías al año fácilmente. Entonces, la gente a veces quiere hacer los diagnósticos después, en vez de haberlo hecho con prevención, para poder haber colocado un toro en el momento indicado, o haberle hecho un tratamiento indicado a un animal. Cuando nosotros evaluamos el estado de salud del animal, miramos su condición corporal, por supuesto, es un parámetro supremamente importante, ya que este nos va a permitir, digamos, hemos predecido un poquito el tiempo de la monta del toro, o si cómo se puede comportar, cuando están en condición 3, condición 4, cuando hay que suplementar de pronto a potrer, o cuando llegamos a necesitar ese tipo de acciones. Entonces, es bien importante evaluar la condición corporal. Seguimos con los aplomos, porque definitivamente el toro es un animal que tiene que moverse mucho, tenemos que tener un aparato locomotor en función plena, el animal tiene que desplazarse, tiene que buscar las vacas, tiene que saltar las vacas, tiene que buscar las vacas, entonces necesitamos que los aplomos sean muy correctos y el animal tenga una locomoción muy buena. Y el aspecto general, algo muy importante, son dos sentidos que el toro tiene, que son la visión y el olfato. Un toro que no tenga buena visión, es un toro que va a buscar menos vacas, entonces también el aspecto general del toro en sí, desde los sentidos, hasta el aspecto de algún tipo de patología que pueda estar teniendo en su momento, es supremamente importante. De allí ya pasamos nosotros a evaluar lo que son los órganos genitales externos, lo hacemos inicialmente con prepucio, pene, y después nos vamos a escroto y testículos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Obviamente el pene es el órgano copulador del macho, entonces si tenemos ese órgano que es tan importante para lograr una preñez, nosotros lo que tenemos que buscar es que no haya anomalías en el pene, ni en el prepucio, porque es la estructura finalmente que permite que se dé la monta. Entonces, digamos acá como se ve en las fotos, tenemos toros con desviaciones de pene, tenemos toros con frenillos persistentes, con neoplasias a nivel de lumen de prepucio, y algo muy común que ocurre en los toros bocíndicos, que pues ustedes saben que tiene su prepucio un poco más largo que los taurinos, que es un prepucio mucho más correcto, es que les da este problema que muchos de ustedes tal vez lo han tenido en la finca, que se llama croustitis, que básicamente es el prolapso de la mucosa interna del prepucio, que nos lleva a una inflamación excesiva, a una formación de un tejido cicatrizal muy grande, que nos va a generar problemas reproductivos, y no nos va a dejar que el macho pueda ejercer su monta. Entonces es muy importante ir buscando todas esas alteraciones, y que el toro no las tenga, porque todo esto al final del examen, de la evaluación, nos va a predecir unas calificaciones, y nosotros basados en esas calificaciones, vamos a poder determinar si el toro puede funcionar, o no puede funcionar en un programa de monta. El escroto y los testículos, definitivamente hay un parámetro acá que es muy importante, que es la circunferencia escrotal. Definitivamente esto es algo que tiene una alta correlación, es que es directamente proporcional la circunferencia escrotal con la producción de espermatozoides. Entonces digamos que la sociedad de eteriogenología animal tiene unas medidas mínimas, que los toros deben cumplir. O sea, en esto sí hay que ser muy claro, si los toros no cumplen estas medidas, en las edades que se presentan, digamos en las diferentes tablas que uno puede contar, tanto para animales síndicos como para taurus, los animales no deben utilizarse, porque los resultados no van a ser positivos. No quiere decir que el toro no preñe, lo que quiere decir es que el toro va a tener un bajo performance a la hora de hacer su monta natural. Entonces el negocio ganadero tiene que ir enfocado a poner animales que sean aptos reproductivamente, y que nos puedan generar ingresos por medio de las preñeces y por ende en las crías. Entonces es muy importante la circunferencia escrotal, de hecho tiene una calificación muy importante dentro del score final para darle la aptitud del toro. Así como es importante, tampoco puede tomarse como un indicativo único de funcionalidad. ¿Por qué? Porque el escroto y los testículos pueden tener cambios a nivel de finca, es decir, toros con edades más grandes, toros mayores, obviamente pueden tener unos escrotos más grandes, unos testículos más grandes, perdón, unos escrotos más pendulantes, más caídos, también podemos tener afecciones a nivel testicular. Entonces lo que nosotros como técnicos tenemos que enfocarnos es en no encontrar, o más bien en encontrar esos problemas para determinar si el toro puede llegar a funcionar o no. Definitivamente los testículos son el órgano genital de mayor importancia en el toro a nivel reproductivo, porque tiene sus dos funciones, exocrina y endocrina, que es la producción de espermatozoides y la producción de andrógenos, que se traduce en testosterona. Entonces esas dos funciones son primordiales para que el toro pueda desarrollar su función. Los testículos son de forma ovoide, detergente, son elásticos, también acá tenemos unas medidas y unos scores para saber en qué grado se encuentra el toro, que también se da una calificación en base a eso. Obviamente en los testículos encontramos diferentes alteraciones, tenemos que buscar animales que tengan buenos testículos, sin ningún problema, como criptorquídeas, inflamaciones, hipoplasias, hiperplasias, degeneración testicular, como podemos ver en la foto aquí de la derecha, fibrosis, una hidrocele que tenía este toro aquí en la margen de la izquierda, tenemos que, una hematocele, perdón. Hay que buscar que no tengan esas anomalías que puedan perjudicar, pues, la reproducción del toro, y más a nivel testicular, que es un órgano tan determinante. Acompañando al testículo, pues, están los epididimos, que son estos túbulos que se observan acá, este es un lugar donde se da la maduración espermática, también se le suministra a los espermatozoides, unas sustancias para que puedan desarrollarse mejor cuando estén a nivel de útero. Anatómicamente, pues, son tres partes, costa de cabeza, cuerpo y cola, se evalúan junto al testículo, cuando se está mirando el escrótalo, se pueden palpar sin ningún problema, las tres estructuras, cabeza, cuerpo y cola, y importante la cola, porque ahí es donde se almacenan los testículos antes del eyaculado. Entonces, nosotros lo que, igual vuelvo y repito, tenemos que buscar es que no haya alteraciones, por ejemplo, acá, pues, en este gráfico, en esta foto, se pueden ver un testículo normal y unos anormales, fuera por brucelosis, y estos animales son de testículos positivos, de animales positivos a brucelosis. Después de que hemos analizado esos genitales externos, pues, ya nos metemos directamente con, con las glándulas accesorias internas. Esto se realiza mediante palpación rectal. Entonces, vamos a verificar que esas glándulas sexuales estén en buen estado, que sean simétricas, que no tengan ningún tipo de inflamación, que el toro no presente ningún tipo de dolor. Básicamente, palpamos la próstata, las vesículas seminales, que son estas que se ven acá, las ámpulas de los conductos, y es muy importante que la palpación de estos órganos, el toro no genere ningún tipo de dolor, ¿sí? Porque esto independientemente, que no es como tal el órgano que genera los espermatozoides, también son glándulas que generan y secretan sustancias, que son las que permiten la movilidad del semen. Entonces, acá se generan un sinfín de sustancias, que nos van a permitir y nos van a ayudar al semen al momento de estar en el útero. Ya cuando hemos terminado esta fase, entramos a lo que es la colecta como tal del toro, y la evaluación del semen, ¿sí? Entonces, los medios, digamos, que se utilizan para hacer la colecta del toro, pues, tradicionalmente en campo, el que mejor resultado, pues, es el electrovejaculador, que funciona con esta sonda, que tiene estas láminas, que genera algunos impulsos, que van a permitir que el toro eyacule. La vagina sería el método a elección, porque los eyaculados suelen ser mejor con vagina artificial, pero requieren de manejo del toro, es decir, o sea, no podemos llegar a una finca a ponerle vagina artificial a un toro que nunca se ha colectado, porque es imposible hacerlo, se corre mucho riesgo, y no hace un trabajo fácil. Entonces, ese es el problema de la vagina artificial, es que se necesita adaptar al toro, se necesita enseñarlo, y básicamente es el elemento que utilizan las centrales de inseminación artificial. Es muy difícil que en la central hoy día utilice electrovejaculación. O sea, generalmente utilizan vagina artificial, porque da muchísimos mejores resultados. Anteriormente se utilizaba, pues, cuando no estaba esta técnica ni esta, el masaje prostático, que básicamente es dar un masaje a las glándulas accesorias, iniciando por próstata, vesículas y ámpulas, para obtener una porción del eyaculado. Pero nunca es tan eficiente como estas otras dos técnicas. Ya cuando hemos logrado tomar nuestra maestra, entonces analizamos macroscópicamente lo que nos dio el toro. Entonces, analizamos el color, que tiene que ir de un color blanco a un color transparente, un aspecto cremoso, que va desde el cremoso hasta el acuoso. Entonces, cuando tenemos un semen blanco cremoso, pues, tiene muchísima mejor calidad que un semen transparente y acuoso. Se habla que un volumen de eyaculado normal va desde los 3 hasta los 15 ml por eyaculado. Esto no es algo, pues, digamos, de norma, hay todos los que dan más semen de ahí, pero es más o menos lo que ellas pueden dar. El olor del semen también hay que analizarlo, es un olor propio, y no debe tener ningún olor extraño ácido. Obviamente, el color no debe tener sangre, no debe presentar ningún otro tipo de, digamos, de coloración diferente. Y el pH del semen, que es un pH ligeramente neutro, que está en 6.6 a 7. Ya cuando hemos tomado la muestra y la procesamos al microscopio, entonces, el primer parámetro que vamos a observar es la motilidad masal. Esta nos va a indicar, nos va a aproximar un poquito hacia la concentración y la viabilidad que tiene ese semen. Básicamente, la motilidad masal es el movimiento en grupo que realizan los espermatozoides, que se va a calificar en una escala de 1 al 4. Entonces, donde tenemos 4, que es una muy buena motilidad masal, y donde tenemos una que es una motilidad masal mala o pobre. Entonces, todos estos procedimientos que hemos hecho de aquí, de atrás hacia adelante, van dándole un calificativo al toro. Si cada uno tiene, digamos, un porcentaje de calificación. Entonces, cuando lleguemos al final, vamos a poder determinar la actitud del toro reproductivo. Después de la motilidad masal, vamos a observar la motilidad progresiva individual. Básicamente, es la cantidad, los movimientos que desarrollan los espermatozoides en forma rectilínea, porque pues obviamente el espermatozoide necesita ir hacia adelante. Entonces, nosotros necesitamos que no haya espermatozoides, o que los movimientos de los espermatozoides sean rectilíneos, así que sean progresivos, no que se queden en el mismo lugar o que se queden dando vueltas. También tienen una calificación de la muy buena hasta la pobre, dependiendo del porcentaje que encontremos en esa motilidad. Y finalizando ya el examen acá microscópico, revisamos la concentración espermática, que es la que nos predice cuánto es la cantidad de espermatozoides que tenemos por mililitro, y lo tomamos como normosoespérmico cuando está normal, oligososespérmico cuando tiene una baja producción, y asoespérmico cuando definitivamente el toro no produce espermatozoides. Y por último, a nivel microscópico analizamos la morfología, que es muy importante. Dentro del examen andrológico se permite que los toros tengan hasta un 30% de espermatozoides anormales. Esta última gráfica acá de este dibujo tiene, estos dos son espermatozoides normales, todos los demás que vemos tienen diferentes tipos de anormalidades. Dentro de un eyaculado es normal encontrar espermatozoides anormales, o sea, no tiene problema siempre y cuando estemos por debajo del 30% de espermatozoides. Cuando tenemos más porcentaje de espermatozoides anormales, ahí hay un problema y tenemos que verificar cuál fue la normalidad que más encontramos, para determinar de qué origen puede ser el problema. Esto es muy importante, la morfología es muy importante. Hay muchos artículos científicos y mucha información que nos predice o nos ha dicho que toros con más de un 80% o 90% de espermatozoides normales nos llegan a dar entre un 6 y un 8% más de preñeces a la hora del diagnóstico de gestación. Entonces la morfología sí también es un factor bien, bien importante a la hora de la funcionalidad del toro. Ya cuando hemos terminado de evaluar nuestra muestra, hacemos una evaluación de la capacidad de servicio. Entonces tenemos estos cuatro componentes que son muy importantes. El líbido que es, digamos, ese deseo de montar de los animales, ese deseo de buscar las barcas. Pero que tenga mucho líbido no necesariamente quiere decir que él sea hábil para montar. O sea, él puede tener mucho líbido, pero necesitamos también que tenga una habilidad para la monta. Que se va a estar determinada por, digamos, una anomalía como esta, que es una desviación peneana en espiral. Sí, ese es un toro que es inhábil, o sea, él no es capaz de copular una vaca. Aunque hay casos que lo pueden hacer, pero este no es un toro que tenga una capacidad correcta para copular una vaca, mientras que este de abajo sí no tiene ningún problema. También durante esta evaluación de capacidad de servicio se toma un tiempo de reacción, es decir, se hace un examen de más o menos 20 minutos, donde el tiempo de reacción es cuánto tiempo tomó el toro desde que se puso, digamos, una vaca en celo y él fue a montarla durante esos 20 minutos. ¿Cuánto fue lo que él se moró desde el minuto cero hasta que inició la monta? Y el tiempo refractario es cuántas veces lo hizo durante esos 20 minutos. Entonces eso también nos predice a nosotros y nos da una calificación para el toro. Ya después de esto entramos a los exámenes clínicos accesorios, que de verdad es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces no, o más bien no debemos dejarnos llevar solo por brucelosis y tuberculosis, porque yo sé que son las de control actualmente acá en el país, pero existen muchísimas patologías infecciosas que nos van a generar problemas. Y yo vuelvo y repito, el toro es un factor determinante en la producción de la finca. Entonces, un toro con varias patologías infecciosas, son muchas vacas con patologías infecciosas y muchas críos con patologías infecciosas. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos un poquito en la prevención, que podemos tenerlas con las vacunaciones, y en la detección de problemas a nivel de finca. Entonces hay diferentes pruebas que ya manejan IDEX, que por medio de Mayent también ya se consiguen algunas que se pueden realizar. Y también por el laboratorio veterinario acá que tenemos en el país, que es el ABC, por una muestra de sangre se pueden analizar y nos pueden determinar este tipo de patologías que presentemos, o que presentan los toros más bien. Entonces, después de haber tenido todo este, de haber hecho todo este análisis desde que se inició la inspección física, hasta digamos los resultados de los análisis de patologías infecciosas, el resultado del examen andrológico, pues básicamente son tres, que es el aprobado, que es cuando el toro no tiene ningún problema y sobrepasa todos los índices que tenemos como calificativos, que lo dan como apto para la reproducción. Dudoso es cuando un toro no alcanza ese nivel, pero puede llegar a lograrlo luego de un tratamiento correctivo. Por ejemplo, un toro de establo estaba engrasado, que está muy gordo y que tiene problemas de producción de espermatozoide, pero es un toro que tiene una buena circunferencia escrotal, buenos aplomos, tiene líbido, pero que simplemente por sus condiciones de sobrepeso o sobrealimentación, digamos, como decía el doctor Andrés, con proteínas y con carbohidratos, entonces le generan problemas. Pero es un toro que con tratamientos correctivos puede salir adelante. Entonces lo que se hace realmente es que se pospone esa evaluación nuevamente. Y definitivamente un toro no ha probado, insatisfactorio es uno que no alcanza los niveles mínimos requeridos, que se tenían en una o varias categorías que se analizaron y no tiene la capacidad de corregir esa deficiencia. Entonces ahí ya entran los toros que por, digamos, un toro que no cumpla con las circunferencias escrotal a la edad que debería tenerla no puede llegar a pasar la evaluación. Entonces en estos casos se da como insatisfactorio y pues ahí ya se procedería, digamos, a generar los descartes de los toros para tener una buena aproximación a lo que los ganaderos necesitan, el que es un toro que les produzca y que sea rentable. Bueno, pues ya como conclusión de nuestra charla, pues es muy importante que los ganaderos tomen como, digamoslo como rutina, tratar de que empecemos a analizar nuestros toros, a mirar en qué condiciones están, antes de que nos den los problemas, cuando ya determinamos los problemas ya hemos perdido muchísimo tiempo. Es mucho más factible hacer el examen andrológico antes del servicio y no hacerla mucho tiempo después del servicio. Como les decía, el toro es un factor determinante, entonces es el componente de mayor incidencia en el comportamiento reproductivo del ato. Un toro malo es muchas pérdidas. Un toro con mala genética, yo creo que un ganadero en ningún lugar del mundo se puede dar el lujo de tener un toro malo, porque nosotros avanzamos en mérito genético, es por medio de toros. Entonces si no tenemos toros buenos, genéticamente hablando y productivamente hablando, pues no vamos a lograr llegar a los parámetros que nosotros quisiéramos tener. El examen andrológico pues es una técnica muy importante que nos permite predecir la actitud reproductiva del toro. Es muy importante que lo hagamos de verdad. La gente tiene que meterse en el cuento de hacer evaluaciones andrológicas, de revisar sus toros antes de iniciar los periodos de monta, para que eso repercuta positivamente en la productividad de su finca. Entonces básicamente pues esa era la charla que nosotros teníamos para ustedes de manejo y de evaluación andrológica, la importancia que tienen los animales. Muchísimas gracias pues a las personas que estuvieron atendiendo y vamos a darle paso ahora entonces al doctor Sergio con la presentación del IATF. Muchas gracias al doctor Andrés González y al doctor Diego Acosta, que ya hicieron un preámbulo de toda esta situación y son técnicos muy capacitados y que han mostrado su gran desempeño durante todos estos trabajos. Básicamente, la presentación mía es sobre, no vamos a hablar tanto de todo lo que es el proceso de IATF y qué conlleva todo esto, pero sí vamos a hablar de determinados detalles que marcan mucho la diferencia entre un trabajo exitoso y un fracaso. Mi nombre, como ya lo decía, Sergio Berándia Gómez, soy director técnico en ese momento general del laboratorio Embriodón y acompaño en la parte reproductiva a varias fincas en República Dominicana, hago parte de Rancho Batero y soy el director de la parte reproductiva en varias fincas. Entonces, lo que quiero hacer es un resumen de lo que ha sido el desempeño de esta técnica, ya que algunas veces las fincas no cuentan con la estructura o personal adecuado para manejar este tipo de situación y quieren hacer una mejora genética dentro de su vato o dentro de su grupo de animales y esto nos conlleva pues a esta situación. Bueno, básicamente lo que el GANED tiene que tener claro antes de iniciar todos estos procesos es que qué tipo de orientación o qué fin busca nuestra unidad productiva. Entonces, identificarlo si es leche, si es carne o si es doble propósito. Entonces, de acuerdo a esto, en algunos casos es conveniente enrutar la producción y homogenizar el rebaño para tener un solo objetivo marcado, así sea el doble propósito o la leche o la carne. Entonces, de acuerdo a eso, usted va a hacer una programación de acuerdo al estado de sus vacas, su composición genética y orientar para crear un solo grupo homogéneo para que al final su manejo sea mucho más fácil y dé mejores resultados a largo plazo. Básicamente, la recomendación siempre es utilizar toros evaluados genéticamente, saber si sus crías son superiores o no. recuerden que siempre la utilización de un reproductor en la finca debe ser seleccionado porque debe superar a la mejor vaca de la unidad productiva. Esto quiere decir, ese toro que usted utilice en su rebaño, la lógica es que sea superior siempre a cualquiera de sus animales hembras y supere a todos estos tanto en calidad genética como en calidad funcional. Entonces, teniendo en cuenta esto, la persona ya empieza a hacer una idea si es para leche, si es para carne, pero básicamente en las condiciones que estamos trabajando en este momento, que son un trópico de temperatura promedio entre 22 a 32 grados centígrados, estamos hablando que tenemos que tener en la composición de este animal un 33 por ciento como mínimo de composición cebovina para poder producir tanto leche como carne. Entonces, es básico que la gente tienda a tener interés. En algunos casos como en República Dominicana y en Colombia, hay zonas que favorecen la utilización de animales con un porcentaje un poco más alto de taurinos que pueden ser trabajados, pero en general en general les solicito un favor que tengo problemas con el internet. Vamos a adecuar acá dos segunditos. Permítame, por favor. dos segundos, por favor, me disculpan que tengo pérdida del internet. No sé si... ¿me estás escuchando ahora sí? Sí, estamos escuchando bien. Yo te escucho. Ok, perfecto. Yo no escucho, yo no escucho, doctor. ¿Me escucha bien? ¿Me está escuchando? Sí, señor, yo lo escucho bien. Me disculpan que se tuvo una caída de internet y presentó problemas. No, ya está la herida. Ok, básicamente, entonces, después de analizar estas cosas para dónde vamos a ir, hay que empezar a trabajar con el medio ambiente. Lo ideal es siempre trabajar de la mano del medio ambiente, de la mano de las condiciones favorables que se presentan en determinadas regiones durante cada época del año. ¿Cómo es? Básicamente, en el caso de República Dominicana, los meses de noviembre a febrero son la época donde más se presentan partos, están más concentrados en el número de partos durante el año. Eso significa que ocho meses atrás presentaron condiciones favorables para que se den estas épocas de fertilidad. Básicamente, nosotros tenemos que manipular un poco eso y tratar de que el mayor número de animales nazcan en las épocas favorables que permitan una adecuada nutrición utilizando el pastoreo o ya sean la hierba de corte, pero que favorezcan su crecimiento y su abundancia. Entonces, esto va a simplificar mucho las actividades, vamos a centralizar más la mano de obra y eso nos permite tener mejores resultados. También en la parte de una de las justificaciones de la inseminación a tiempo fijo es que en algunos casos la consecución de técnicos o personas que trabajen tiempo completo que sería el ideal para manejar estos sistemas de inseminación artificial no los hay. Algunas personas requieren esto de una forma esporádica porque quieren hacer un procedimiento, quieren hacer una mejora, entonces nosotros podemos hacer utilización de este sistema para focalizar y hacer unas inseminaciones a tiempo fijo porque nos va a ayudar a mejorar radicalmente la composición de nuestro dato, tanto sea para carne como para leche y nos va a producir una mejora de ingresos y un mejor del nivel de vida de muchos de los ganaderos. Dentro de los puntos que hay que tratar hay que tener muy en cuenta que en algunos casos la parte de nutrición de los animales juega un papel fundamental dentro de todo este proceso porque en algunos casos se presentan vacas en buenas condiciones corporales pero en el momento en que vamos a hacer su preselección y las evaluaciones vemos novillas y vacas que tienen ovarios muy pequeños o desarrollo uterino muy tardío y esto nos va a afectar. Somos conscientes que la utilización de minerales de buena calidad que tengan una relación aceptable de tanto de calcio y fósforo nos van a permitir un desempeño mucho más efectivo de estos programas de inseminación a tiempo fijo. Cuando seguimos entrando a la finca también observamos que el estado corporal es básico en la selección de los animales que se van a trabajar. Para mí uno de los parámetros a seguir para hacer estos trabajos son animales que tienen que estar por encima de 2.8 sobre 5 hacia arriba pero tampoco son animales que se tienden a ir hacia la parte del animal engrasado ya obeso porque ya nos está hablando de dos cosas o que tienen problemas hormonales que generaron ese engrasamiento. Entonces después de esto hacemos una evaluación de los animales que nos van a dar para trabajar. Entonces ya sea tanto de vacas como de novillas y empezamos a hacer un chequeo y una pre-evaluación y pre-selección de estos animales. Dentro de todos estos procesos es muy importante ir haciendo una evaluación y ver con qué tipo de personal estamos trabajando. Si es un personal bien capacitado o poco capacitado. Unas personas que saben el número y la identificación de sus animales o simplemente están trabajando y no están muy conscientes de lo que hay que hacer y hacen un trabajo mecánico pero son apáticos a realmente llevar un seguimiento de estos procesos. Y en eso vemos muy importante que las fincas que tienen un registro de información bien manejado presentan los mejores índices reproductivos en todos estos procesos. Dentro de esto ya vamos a ver los dos tipos de animales. Entonces si tenemos novillas tipo leche y tipo carne en algún momento había gente que hablaban y decían que la raza Holsten o la raza suiza o tal raza son bajas tienen baja fertilidad. Yo quiero hacer una aclaración en la mayoría de los casos donde hemos hecho trabajos de IATF y se han manejado este tipo de razas nos hemos dado cuenta de que las novillas cuando están en buena condición cuando están ciclando cuando es una buena preselección tienen unos porcentajes altos de preñez y eso quiere decir que las novillas inicialmente tienen unas tasas de preñez altas siempre y cuando se manejen todos estos parámetros nutricionales tienen unas tasas de reproducción altas entonces eso nos indica que simplemente puede ser que la raza inicialmente esté afecta pero ahí va a producirse una diferenciación en las vacas cuando usted llega a hacer estos procedimientos en vacas y empieza a ver que las vacas tienen ovarios pequeños en el momento de la ecografía aparecen animales con ovarios lisos o con un pequeño polículo y todas esas cosas yo opino que no es un problema de la fertilidad de la raza en sí es un problema posiblemente de una falta o insuficiencia nutricional y se ve expresada por el proceso en que va tanto de lactación cría de su ternero movilización acuérdese que un animal de leche va dos veces va y vuelve en dos ocasiones en el día o dos veces en un día a un punto donde la ordeye entonces va a tener un desplazamiento o sea simplemente no es el hecho de que esté mal nutrida o que la raza sea deficiente en fertilidad ahora si todas estas cosas se presentan entonces vemos que también hay animales que nos presentan unos datos mucho más altos en fertilidad yo he trabajado con razas como el brahman el brahman rojo el brahman blanco los animales puros he trabajado con partos tuizos jersey puros todos animales con registro y básicamente las novillas son muy homogéneas siempre y cuando se suplan nutricionalmente de una forma adecuada son parámetros muy parecidos los parámetros reproductivos más altos hablando ya en términos genéticos hemos encontrado que los animales cruzados en su primera fase o sea media sangre cuando tienen la composición 50% de taurino con 50% de cebuino presentan los parámetros reproductivos y de fertilidad muchísimo más altos que los de los otros últimamente hemos desarrollado trabajos con animales tratados adecuadamente de una forma nutricional adecuada con suministro de minerales y con semen sexado hemos llegado a tener tasas de concepción en programas de IATF al igual que en transferencia de embriones porcentrales que varían entre el 52 al 57% hay algunos casos esporádicos de 63 65 con semen sexado y otros también sobre todo en novillas que bajan mucho bajan a los 30 35% pero la media está entre 52 a 57% en el caso de las vacas es un poquito más difícil pero precisamente por lo que les digo pueden ser alteraciones sanitarias pueden ser alteraciones nutricionales o alteraciones de manejo los porcentajes básicamente en vacas media sangre están rodeando entre el 45 al 50% y en vacas con un porcentaje más elevado de taurino están más bajos están entre 35 a 37% en el caso de semen sexado con vacas lactantes de ganadería de cruces de Guil Holstein Suizo Jessy o en algunos en algunos predios se llaman animales siete colores o no razas determinadas se presenta que estas vacas cuando tienen un porcentaje de cebollino superior al 33 o al 35 por ciento presentan tasas de premies más altas que en animales puros para mí no hay que luchar con esto es claro para nosotros y para los trabajos que hemos realizado que las producciones a nivel de trópico tienen que tener un porcentaje básico en su composición genética de cebollino bueno haciendo un paréntesis o una parte en esta situación vemos que hay muchas casas comerciales hay animales que por su valor genético se tienen que colitar el caso de Dominicana que ha llegado material genético de punta animales sobresalientes tanto aquí podrían llevarse para Brasil y serían animales que estarían muy competitivos a nivel de genética y hay necesidad de colectarlos y el doctor Diego y el doctor Andrés han realizado un trabajo estupendo con eso entonces hemos colectado estos animales y básicamente nosotros nos hemos dado cuenta que están cumpliendo los parámetros adecuados y están funcionando adecuadamente porque digo que el semen a utilizar es demasiado importante se me han presentado casos que vamos a hacer un proceso de IATF o de inseminación y evaluamos una de las pajillas que vamos a utilizar de semen que ha sido almacenado y en algunos casos nos hemos encontrado con semen que está muerto o de muy baja concentración es indispensable es indispensable trabajar con semen de muy buena calidad porque no ganamos nada en hacer el gasto hormonal para sincronizar estas vacas hacer estos trabajos y la calidad del semen no está cumpliendo con sus parámetros y esto nos puede generar un fracaso entonces en el momento en que se manejan grupos muy muy voluminosos que quieren animales en un solo día entonces la recomendación mía es hacer una pre-evaluación y organizar los grupos de acuerdo a las partidas de semen por ejemplo vamos a hacer vamos a utilizar tres o cuatro toros el ideal serían hacer los grupos de acuerdo al toro que se van a utilizar para que esto facilite los procedimientos de descongelación armado y aplicación de estas fajillas más adelante les comentaré por qué el tratamiento que se hace dentro de la finca empezamos a ver hacer una evaluación en el momento del chequeo vamos a ver si encontramos enfermedades venéreas generalmente están relacionadas con infecciones flujos uno hablando con los encargados le comentan que hay pérdidas tempranas en los primeros 90 días empiezan a presentarse pérdidas gestacionales en algunos casos llega uno a pintas y le dicen que el doctor que vino se equivocó porque ese animal estaba premiado nunca parió nunca acuérdense que hay unos porcentajes de pérdidas durante la gestación y más si se presentan este tipo de enfermedades en el caso de tricomona y campilovacter y lo mismo neospora son enfermedades que pueden bajar hasta un 35% su tasa de natalidad por año entonces es bien importante hacer una evaluación y verificar que no se presentan estas enfermedades cómo se hace por medio de lavados prepuciales o exámenes laboratorios vemos en qué se encuentra cuando el programa es muy grande hay pequeños productores que uno trata de hacerle la evaluación si se van a hacer 20 o 25 animales que se van a trabajar en la disminución a tiempo fijo pues generalmente es un por medio de visualizaciones y características que uno encuentra dentro del ato que le permiten inducir que puede presentarse una enfermedad de estas dentro de la estructura o la unidad productiva del ganadero baja suplementación es indispensable es indispensable como les decía antes nosotros en transferencia de embriones y en igual de inseminaciones a tiempo fijo nos hemos dado cuenta que los animales con ganancia de peso o sea en recuperación tienen altos índices premios eso quiere decir el animal debe trabajarse en estos programas en el momento que esté en ganancia de peso si hay una baja suplementación el animal irá en pérdida y si usted lo sincroniza y encuentra que el grupo tiene más de un 50% encuentra cuerpos lúteos o animales ciclando pero en el momento de hacer la palpación usted se encuentra que muchos de esos animales salen vacíos evalúelo porque posiblemente durante ese proceso los animales pasaron a por pedos con déficit de hierba o algo o la suplementación tuvo algún problema durante ese proceso y hubo pérdidas no solamente hay alteraciones durante la ovulación para que se fertilice con el espermatozoide sino también puede ocasionar por estrés acuérdense que el estrés en la vaca está muy relacionado con la falta de comida y ese estrés puede generar secreción de prostaglandinas y hacer que las implantaciones y la conservación de ese cuerpo lúteo que va a generar en la producción de progesterona va a mantener esa premia y al caer estos índices los niveles de progesterona va a repercutir en la premia final de este proceso alteraciones metabólicas esto también está muy relacionado con la parte de suplementación hemos llegado al caso de algunas fincas que hemos visto que no república dominicana es un país muy pequeño en comparación a colombia o brasil o estados unidos el caso de la diferencia entre colombia y república dominicana es 22.5 veces más pequeño república dominicana pero con todo y eso república dominicana no es un solo país hay zonas completamente diferentes en composición mineral y composición de de forrajes hay sitios que no tienen que ver uno con el otro son completamente diferentes entonces usted tiene que orientarse de acuerdo a la zona y ver qué tipo de suplementación entonces es conveniente cada vez como manejo integral de las fincas ver cómo es la composición o cuál son los déficits que se presentan a nivel de forrajes a nivel de suplementación mineral es importante cuando usted está haciendo la selección de los grupos ver el lote en sí ver el grupo de los animales ver cómo se desplaza ver si se presentan muchas cogeras en el caso de los ordeños es indispensable uno de los porcentajes de descarta y pérdida de animales en República Dominicana altos es el problema son los problemas podales que también pueden estar relacionados con problemas nutricionales o también factores de tiempo acuérdense que en este país hay algunas épocas del año que la lluvia es muy intensa y es muy difícil porque el desplazamiento de los animales tiende a ser muy largo entonces generan cogeras y pérdidas por daños podales entonces mire cómo se desplaza el grupo mire si hay animales con dolor mire con animales que hayan tenido una lesión un golpe o alguna cosa a veces esos animales con este tipo de lesiones pueden producir una alteración y las tasas de preñez son generalmente muy bajas entonces verifique también el medio ambiente hay épocas de lluvia aquí la variación para las personas que están fuera de este país en este país el fotoperíodo puede variar de cuatro a cinco durante el año hay meses del año que se oscurece a las ocho ocho y quince de la noche y amanece a las cinco y veinte cinco y cuarto de la mañana hay otros días que aclara a las siete y treinta de la mañana y oscurece a las cinco y treinta entonces la variación es muy alta y esto interrepercute en que ese fotoperíodo no va a permitir que el desarrollo de los corrajes las temperaturas el estrés por calor hace que varíe que se acerren cierto tipo de cosas durante el año y esto están afectando directamente a los índices reproductivos de los mismos el caso de que hablamos hace un rato y escuchaba a Diego y Andrés en algunos casos y sobre todo las razas taurinas como el caso de Holstein Jersey Suiza a nivel de cambios y alteraciones por temperatura en algunos casos se presenta una disminución en el conteo espermático o en algunos otros puede llegar a presentarse a su espermio y no solamente que disminuya la cantidad de espermatozoides en la concentración sino que en algunos animales son más afectados por la temperatura y el calor y no quieren realizar la monta de estos animales todo ese tipo de cosas debemos ver de una forma estratégica como lo comentaba Andrés buscar que no vayan a faltar los toros él hablaba en un momento que hay que aumentar se está reevaluando el concepto de utilizar varios toros dentro del rato y eso puede ser realmente factible ¿no? porque vamos a compensar una falla dentro de o una deficiencia de toros por el estrés calórico que se origina por estos cambios de temperatura en cuanto a la raza ya lo hablamos veo que se altera mucho a nivel de las novillas la la fertilidad los índices de fertilidad y también la precocidad en algunas razas está muy claro lo tenemos bajo números está muy determinado que los animales los mediasangres los híbridos o F1 presentan las tasas más altas de fertilidad y los mejores programas tanto en vacas como en novillas se presentan en esta composición en el caso de la raza brahman rojo con brahman blanco vemos que las novillas brahman rojo son un poco más tardías que las brahman blanco las vacas brahman blancas y las novillas brahman blancas son un poquito más precoces y tienen unos índices de fertilidad un poco más altos en estos programas entre los dos las razas cebuinas no es simplemente por el tamaño tiene que ver la conformación y son un poquito más tápidas incluyendo el caso del guir los parámetros por ejemplo que estamos utilizando nosotros en animales suplementados de establo hemos encontrado que estamos utilizando novillas guir puras para estos programas de inseminación alrededor de los 18 a 20 o 21 meses con buenos resultados en el caso de las de las medias sangres pueden llegar a los 16 meses hemos encontrado animales que preñan a los 12 o 13 meses pero lo que quiero decir es que este este híbrido también se expresa en las tasas de fertilidad que se presentan en los animales protocolos de sincronización nosotros hemos trabajado en este país hemos utilizado hormonas de otras compañías llevamos prácticamente casi ya dos años utilizando el laboratorio biogénesis vago y nos ha dado un resultado maravilloso hemos obtenido unos resultados y una respuesta de los animales sincronizados realmente que han marcado la diferencia dentro de esto se presentan varios tipos de protocolos llevamos haciendo más de 13 años haciendo protocolos de sincronización en este país y hemos dado cuenta que aparte de que la calidad de las hormonas es un factor bien determinante en el resultado final también el tipo de protocolo que se utiliza ha dado también muchas alteraciones tanto en vacas como en novillas básicamente no vamos a hablar de los genes no vamos a hablar de GNRH no vamos a hablar de prostaglandina porque eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en términos generales esos procedimientos de op-sens o la utilización de prostaglandinas y GNRH para hacer las sincronizaciones funcionan bien siempre y cuando los factores nutricionales y de clima estén muy bien manejados al igual que la condición corporal de los animales entonces para nuestra situación no es tan factible y básicamente lo que hacemos es en fincas donde se suplementan muy bien se utilizan en el momento del diagnóstico rutinario de gestación a los animales que salen vacíos y que llevamos un manejo con inseminación artificial aplicamos las prostaglandinas y esperamos los primeros seis días posteriores a este tratamiento generalmente se presentan funcionarios que manejan el programa de inseminación ellos están observando los animales que entraron en celo y simultáneamente se van inseminando estos animales los animales que no respondieron en algunos casos realizamos una inseminación a tiempo fijo utilizando dispositivo intravaginal y con el resto de quito hormonales para obtener mejores resultados vuelvo y digo las personas y las fincas o los predios que llevan sus datos llevan un seguimiento más adecuado y más estricto en esto tienen los mejores resultados vamos a hablar de cuatro creo que tenemos cuatro protocolos diferentes arrancamos en fincas que no tenemos un manejo adecuado y llegamos por primera vez después de evaluar todo este suministro de minerales cómo están tienen manejo nutricional el manejo ya en sí de los animales arrancábamos por una utilización de adaptadores de vitaminas y minerales también de biogénesis 20 días antes de comenzar el día el día cero aplicamos el dispositivo intravaginal con y es muy importante hacer esto el médico veterinario tiene una responsabilidad muy grande en el momento de hacer las sintetizaciones tiene que saber qué tipo de enfermedades están de los animales para no diseminarlas en caso de enfermedades reproductivas venéreas que se pueden nosotros podemos hacer un un cómites que va vehiculizar la entrada de enfermedades o la difusión de estas mismas dentro del mismo ato dentro del mismo ato de producción entonces hablamos que en el día cero utilizamos dos centímetros de estrógeno un dispositivo en el caso de novillas recomendamos 5.5 gramos y en vacas el de un gramo el de vacas el de un gramo se puede reutilizar después vamos a ver unas cositas de eso para para ver en una forma adecuada cómo se puede utilizar eso en el día ocho aplicamos la SG ahí empezamos tenemos que que todos estos procesos tenemos que habituarnos a hacerlos y esto nos va a determinar la fecha de inseminación y la hora entonces aplicamos el día cero el estrógeno más el dispositivo aplicamos en el día de ocho la prostaglandina más las SG y aplicamos un CC del cipionato de estradiol en el mismo día ocho se hacía una inseminación a 48 horas esto lo hacíamos indiscriminado tanto en novillas como en vacas en el segundo en el segundo los resultados realmente no pasaban del 45% 40 realmente no teníamos unos porcentajes más elevados en este sistema después variamos aunque les voy a comentar que las personas que desarrollaron estos protocolos incluyendo al doctor Luis Nacer vamos a reutilizar los que ellos hicieron inicialmente cuando se hicieron las aplicaciones al día cinco de las de la SG y nos nos aumentaron los porcentajes de premies entonces en este segundo protocolo hay una variación que es en el día 20 lo mismo suministro mineral el mismo día de ya cero la aplicación de los adaptadores el estrógeno el dispositivo en el día cinco se hace una aplicación de prostaglandina esta es la primera variación y la aplicación de ese goma porque realmente lo que está disparando toda la todo el desencadenamiento de esta ovulación o esta ovulación a tiempo fijo es la caída de la progesterona es básica 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 porque en algunos protocolos se aplicaba el mismo día de retiro la aplicación de la progesterona y esto no permitía en algunos casos había todavía una persistencia del cuerpo lúteo secretando progesterona y que hacía que mantuviera esto entonces se activaba la ovulación en un tiempo determinado pero como no era tan focalizada esto hacía que hiciera una variación en los tiempos de ovulación y presentaba unas alteraciones entonces aquí ya se empezó a hacer la corrección pero básicamente es el protocolo desarrollado por el doctor el día 5 se aplica la prostaglandina en la ESG el día 8 se hace el retiro y se aplicaba el cronicip en este día 8 al día 10 se hacía la inseminación a las 48 horas empezamos a hacer estos cambios y empezamos a notar que iban empezando a subir los porcentajes de 310 y nos empezó empezamos a cuestionar un poquito más en este otro ya viene otro tipo que es el mismo el día 0 ya hemos tratado con los minerales y los modificadores y las vitaminas el día 0 igual en vacas el croniprés de 1 gramo en ovillas el peso de 0.5 el benzoate el día 8 se aplica este es el básico que nosotros utilizamos para hacer transferencia de embriones que es un ML de cronicip el día 8 la prostaglandina le cegó y se hacía la IATF en 48 horas si estos son básicamente dos entradas al al cepo o al tronco o al brete y a la utilización de mano o de obra es lo mejor pero realmente el 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 que nos sirve a nosotros y que nos determina la diferencia es este mismo protocolo haciendo la aplicación de la prostaglandina el esegón y podemos en el día 8 volver a aplicar la prostaglandina en el día del retiro ya no utilizamos el cronicip sino utilizamos el benzoate o el estradiol en el día 9 siempre a la misma hora que se hizo el retiro y se varió ya que estamos utilizando ya el último año la IATF a 48 horas sino de 50 a 52 alargamos pero con la utilización vean acá que es muy importante que este bioestrogén se pasó o sea el el benzoate o estradiol se pasa al día 9 a la misma hora que se hizo el retiro esto que nos hizo a nosotros variar y por eso se nos presentaron unas tasas significativas de mejora en la tasa del índice de concepción que se vuelve más puntual la ovulación ya no es tan disipada la ovulación la ovulación de ese folículo ya está mucho más focalizada en un punto exacto y esto nos permite trabajar ahora ustedes se notan que los protocolos anteriores eran de 48 horas que significa que el día del retiro se retiró a las 8 de la mañana el día 9 se ponía a las a las 9 de la mañana y en el protocolo anterior perdón 8 de la mañana el benzoato a las 8 de la mañana el día 9 y el día 10 se inseminaba a las 8 de la mañana ahora se retira a las 8 de la mañana se pone el benzoato a las 8 de la mañana y se insemina a las de 10 a 12 de la mañana esto nos hizo hacer un cambio radical y los índices se aumentaron casi en un 15% pero como les comento este es un protocolo que había sido desarrollado por el doctor Luis Nacer en su época y lo retomamos ahora estos son todas cosas de práctica en el caso de la transferencia de embriones estamos utilizando solamente dos aplicaciones que es el día 0 el día 8 hacemos las en estos dos puntos hacemos toda la aplicación y lo retiro entonces esto nos ha permitido a nosotros la transferencia de embriones alterar en el caso de la utilización en el día 5 de la prostalandina y el SGO lo hemos utilizado en vacas receptoras de lecherías y nos han dado índices bien interesantes han aumentado significativamente bueno ya yo digo que hay que tener en cuenta todos los todos los puntos básicos y ser muy cuidadoso en los detalles en los detalles más pequeños porque ahí es donde empieza tiene que hacerse una descongelación adecuada generalmente cuando nosotros estamos utilizando un solo toro en un grupo determinado por eso les decía cuando hacemos sincronizaciones por ejemplo de 70 80 animales para hacer inseminaciones a tiempo fijo generalmente yo clasifico en tres grupos para que estos grupos se hagan la aplicación de las hormonas los retiros de los dispositivos en una hora determinada después seguimos con otro grupo y al final en el tercer grupo cuando son volúmenes muy grandes de inseminación a tiempo fijo ¿con qué? con que la ovulación y el tiempo de inseminación corresponda de la misma forma si usted hizo el retiro en el grupo 1 va a hacer la inseminación primero en el grupo 1 después hace el retiro y la aplicación de las hormonas en el grupo 2 hagan en el grupo 2 entonces esto también da un se va a utilizar 70 80 animales en una inseminación a tiempo fijo usted tiene que determinar bien los grupos para poder hacer las aplicaciones mucho cuidado con la descongelación generalmente cuando tenemos buena buena buen manejo y la persona que nos está acompañando y nos ayuda a armar y ensamblar bien la pistola y el aplicador entonces generalmente vamos descongelando grupos de a 3 fajillas de a 4 y eso nos permite hacer un proceso muchísimo más rápido y tienen que tener muy en cuenta no es que lo hagan rápido y mal hecho no tienen que hacerlo lo más rápido posible con mucho menos manipulación acuérdese que la manipulación en el trauma que se ocasiona a nivel de útero puede generar una liberación de prostaglandinas y esto nos va a hacer que después o por ejemplo una perforación o este tipo de cosas nos puede influenciar el resultado final porque el útero puede quedar irritado por varios días y esas prostaglandinas pueden alterar la composición de ese cuerpo lúteo futuro y nos puede generar en un en un procedimiento mal hecho y bajos índices de premio el ideal es hacerlo bien rápido no gastar más de 30 segundos en una inseminación y básicamente es eso dentro de la composición racial me acabo de acordar de algo muy importante que para los técnicos que trabajamos en esto se dan cuenta que muchas veces las razas cebollinas ramas bucerá y en algunos casos presentan desviación o malformaciones a nivel del cervix es muy importante que preevalúen esto verifiquen bien que no vayan a tener deformaciones fuertes o algo porque en el momento de la inseminación esa pérdida de tiempo nos puede repercutir no solo en ese animal sino los que van de ahí para atrás entonces es importante que evaluemos muy bien la conformación uterina del animal no lo recomiendo no recomiendo hacer cincronizaciones en animales con asimetría uterina realmente se hace evaluación por palpación y nosotros tenemos los sistemas de sonografía para evaluar que no hayan endometriosis alteraciones ovarios quísticos este tipo de cosas básicamente nos centramos y nos focalizamos en determinar patologías morfológicas o sanitarias que nos puedan alterar el resultado final al igual que en la transferencia de embriones bueno yo por mi parte les doy muchas gracias y muy amables por la atención bueno muchísimas gracias al doctor Sergio al doctor Diego y al doctor Andrés por compartir su conocimiento con nosotros ahora vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas entonces vamos a empezar con el doctor Andrés vale Jane ok doctor entonces primera pregunta ¿cuántas vacas puede preñar un toro durante el año? yo yo quisiera que esa pregunta la pudiera enfocar como en proporción ¿no? me imagino que para dar como una respuesta más certera eso hombre pues sí lo que pasa es que a ver la fertilidad de los toros a veces hacemos la cuenta de cuánto preñamos ¿no? pero al fin en los libros lo que nos interesa mucho es cuántos vive yo he tenido trabajos yo le voy a responder con una con una anécdota yo tuve un toro en Los Ángeles que fue el toro 600-7 ese toro lo conocí yo torete cuando entré a trabajar a la empresa le vi toda la carrera le evalué 167 crías obviamente el toro tenía semen congelado entonces se usó se padreaba pero el toro era un toro que yo lo entraba con 25 vacas preñaba 19 a 22 vacas programas de 90 días entonces casi que el toro hacía 2.5 montas en el año podría hacerme entre 33 y 36 preñeses en el año pero cuando yo lo comparaba con los nacidos vivos el toro yo perdía uno o dos cerneros entonces uno analiza mucho la prepotencia de los toros y la capacidad de los toros en preñar vacas yo creo que un buen toro puede hacer eso yo creo que 33-36 crías año me parece que es bueno en el toro doctor de casualidad usted está escuchando la conferencia en otro computador o un celular cercano celular cercano colocando está haciendo eco ya ya no ahí ahí sí creo que ahora sí sí bueno ok listo doctor continuamos ¿cuál es la circunferencia de escrotal recomendable en toros? yo si quieren yo respondo esa yo creo que no hay una una circunferencia escrotal recomendable lo que hay es una circunferencia escrotal mínima que es lo que está digamos estudiado por hace muchísimo tiempo por la sociedad de eteriogenología normal ellos nos dan unas medidas mínimas que los toros deben cumplir a ciertas edades que inician desde los 15 meses hasta los 24 entonces no podemos decir que ellos al decirles no el toro bueno es el que tiene 25 o 35 centímetros de circunferencia escrotal no eso depende de la edad en la que en la que esté ubicado el animal pero lo mínimo que debe tener un toro mayor de 24 meses son 34 centímetros de circunferencia escrotal eso es lo mínimo en razas taurinas tenemos testículos muchísimo más grandes de ahí pero eso es lo mínimo que podemos tener en circunferencia escrotal ok tenemos otra pregunta que es la cantidad de vacas por toro me habla que de acuerdo a la circunferencia escrotal del toro no o sea la cantidad de vacas que se utilizan con los toros va de manera digamos aparte del resultado de la evaluación andrológica que nos permite aumentar o no aumentar ese número de vacas es decir toros con eyaculados muy concentrados de más de 1500 2000 millones de espermatozoides por mililitro pues podrían estar en la capacidad de estar con más vacas pero no necesariamente tiene que estar con ese número de vacas o sea lo que recomendamos ahí en la presentación si lo vieron es más o menos la edad del toro un animal joven puede estar fácilmente con 25 vacas un animal un poquito mayor puede estar con 30 vacas hasta 40 vacas eso depende mucho del comportamiento tanto nutricional como ambiental que se me hace a mí que es muy importante el componente de adaptación de los animales no es lo mismo un Holstein trabajando a 2500 metros o a 2000 metros de altura que trabajando a 100 metros de altura son comportamientos muy diferentes donde encontramos digamos un toro Holstein a las 12 del día es un toro que está siempre bajo la sombra que nunca va a estar trabajando que él igual que las vacas va a estar trabajando en la noche entonces digamos que eso eso variaría muchísimo dependiendo de la nutrición el componente adaptativo de los animales y la edad sobre todo Jenny si venga es que hay una cosa importante también digamos que lo he visto yo con Diego no por hacer una cuña por una raza u otra pero por ejemplo Cenepol me parece que son unos toros muy muy de mucho vigor son toros que son capaces de aguantar la temperatura extrema y son toros que los ve uno constantemente trabajando entonces ve uno en Cenepol por ejemplo lo veo uno y pues nosotros que hemos tenido la oportunidad de verlos y de ver una población de Cenepol grande con un criador pues analiza uno que la fertilidad es muy muy pareja y la distancia entre las edades es muy buena digamos todas las razas son buenas pero en esta hemos visto una especial puntuación en fertilidad y en los programas de toros los programas de monta natural controlada ok esa pregunta estaba aquí qué opinaban del Cenepol qué tipo de tratamiento se pueden hacer en toros que salen como insatisfactorios en la prueba andrológica y cuánto tiempo se pueden incorporar a la monta eso va a depender de por qué salió insatisfactorio porque si el toro salió insatisfactorio es un toro que no se debe utilizar o sea si no es satisfactorio es porque no se debe utilizar por más que de pronto el ganadero quiera utilizarlo es decir digamos yo tengo un toro de 3 años con 25 centímetros de circunferencia total es un toro que no va a producir lo que usted necesita que dé en la pinca puede preñar claro que sí puede preñar pero no quiere decir que ese es el toro que usted necesite entonces un toro insatisfactorio es un toro que no se debe utilizar en la finca es diferente a un toro de calificación digamos dudosa o que se posterga que dado los resultados no cumplió de pronto uno o dos ítems dentro de la calificación y se posterga esa evaluación y se hace un tratamiento dependiendo de lo que uno encuentre si no es que siempre sea el mismo digamos una vesiculitis en un toro pues hay que hacer un tratamiento con analgésicos con antibióticos y evaluarlo nuevamente en un mes o dos meses un tratamiento de toros gordos que tengan una condición corporal muy digamos cinco hay que manejar la dieta entonces ese proceso puede ser mucho más lento puede ser uno puede ser dos meses hasta llegar a tenerlo en el punto ideal nosotros hemos tenido digamos casos con toros de establo creo que Andrés lo nombró en la charla donde tenemos animales que han venido durante mucho tiempo estabulados para feria y después de seis meses todavía no producen pero ellos llegan a producir entonces son cambios que hay que hacerlos graduales porque de pronto usted tiene un toro de establo súper engordado y quiere trabajarlo a los ocho días pero usted lleva dándole catorce meses concentrado en un volumen grandísimo entonces también esos cambios hay que hacerlos paulatinamente y no van a ser tan rápidos pero entonces va a depender realmente de por qué salió dudoso y tratar cada causa de manera independiente ok bueno otra vez hay interferencias bueno doctor Andrés González hay que hacerle al toro algún ejercicio físico para que mejore la colecta que se a qué le llamarán ejercicio físico no entiendo pero no no sé yo creo que los toros tienen que volver a su o los bovinos deben volver a su estado natural a comer pasto yo creo que se relaciona de pronto a los toros estabulados no será sí, sí yo creo que el tema del establo tenemos que valorarlo o revaluarlo darle un poquito más de ejercicio en pastoreo mucha fibra silos carbohidratos estructurales muy medidos qué más Diego qué más nosotros que hemos tenido esos toros de establo complicados pues digamos los ha salido adelante con esos manejos y otros y Diego también les hace otros tratamientos más básicamente es eso es dejar los toros cuando los toros a veces se generan mucho estrés cuando están estabulados cuando tienen ese estrés también es común a veces uno encontrar algunas anormalidades en la morfología en los espermatozoides entonces porque nosotros casi siempre recomendamos con esos toros estabulados es dejarlos a campo es dejar que ellos se reten un poquito con pocos vacas no dejarlo con 25 o 30 vacas no sino seleccionar un grupo pequeño de animales 4 o 5 hembras donde él empieza a estimular esa producción de testosterona de forma natural y a la vez tenga una alimentación ya basada en fibra realmente en pasto que es muy importante una alimentación buena y no con dietas altas en carbohidratos y proteínas ok ¿qué tiempo de descanso debe tener un toro? de descanso bueno ahí yo creo que no hay un tiempo exacto lo que nosotros recomendamos es que un toro se utilice unos 4 meses una estación de monta de 4 meses es un buen tiempo para el toro desarrollarse y también darle unos 2 meses y en esos 2 meses uno lo que puede hacer es tratamientos digamos cuando el toro sale de la monta puede hacer un lavado prepucial con antibióticos puede ponerle ayudarle con los suplementos vitamínicos y minerales desparasitar hay que mirar en la condición en que sale el toro de la monta para así mismo pensar que tanto tiempo de descanso puede hacer porque recordemos que la etapa crítica para el toro es la monta ahí es cuando él se desgasta tanto energéticamente como en su cuerpo entonces cuando él sale de esa monta yo tengo que evaluarlo nuevamente como propietario y decir el toro me salió flaco pues tengo que recuperarlo entonces yo no le puedo decir que en 60 días usted lo va a recuperar eso va a depender como tal de las condiciones en las que estuvo el toro durante la monta pero con dos meses generalmente puede nuevamente entrar a un periodo de monta y vea sabe que lo que pasa también que es el tema del desafío del negocio es que cada día estamos como más estamos presionando tanto a los animales ya estamos hablando de diagnóstico hiperprecoce entonces la gente ya quiere palpar a los 19 días ya quiere hacer doppler color entonces ya no queremos los toros 90 días sino los queremos 60 días entonces que palpar más rápido que más diagnóstico entonces estamos empujando los toros a que preñen más pero tampoco estamos viendo la necesidad o la importancia de ayudarles más en su dieta en su confort en que los toros tengan sus periodos de su espermatogénesis tenga se respete entonces yo creo que también el negocio tiene que ser yo creo que hay que flexibilizarnos un poquito y no ser tan tan exigentes los números nos están haciendo muy exigentes pero esto es un negocio biológico entonces hay que entenderlo un poco ok bueno ya está parte yo creo que la respondimos pero acá hay una especial en cuál es el periodo de monta y el periodo de descanso ideal para un toro braman y para un toro cinco octavos y un y qué tratamientos aplicar y por qué no podemos usar los machos F1 para apadrear porque no se debe bueno yo le voy a responder lo del F1 que en eso sí y por experiencia propia lo hice sí yo tuve que poner un brangus a apadrear un F1 pero qué qué es lo que pasa y qué dice la literatura yo creo que es mérito genético sí el negocio es construir activos y cuando usted construye activos fijos no corrientes que no cumplen con el mérito genético que usted quiere en su programación sus promedios y sus números e índices empiezan a decaer no es que no pueda yo como le digo eso no le va a pasar nada eso no le van a nacir con un cuerno en la cabeza o con tres bocas para que coman más y engorden no usted lo puede hacer el lío es cuando usted esté detectando terneros producto de F1 cuando usted esté analizando primera ovulación en el parámetro edad al primer servicio en la novilla y cuando ya estemos viendo el activo fijo depreciándose produciendo o un ternero al año o generándome una lactancia entonces yo creo que esos parámetros son los que empezamos a disminuir cuando padreamos F1 cuando estamos usando un toro F1 entonces yo creo que tenemos que fijar las características y hay caracteres que son alta media y baja heredabilidad y hay unos que son supremamente importantes como son habilidad materna y fertilidad al usar el F1 pienso que podemos disminuir en esos dos parámetros tan importantes en la rentabilidad y un negocio digamos sea de cría leche doble propósito el que usted quiera entonces es mérito genético creo yo ¿no? sí yo también estoy de acuerdo con Andrés realmente la variabilidad genética que usted puede obtener pues ya depende de lo que usted busque en su finca es lo que él dice no es que no lo pueda usar usted lo puede usar sin ningún problema pero usted ¿cuál es su lineamiento con esas crías? o sea ¿hasta dónde quiere llegar con esas crías? tener digamos claro qué es lo que yo quiero hacer como ganadero o en mi ganadería y realmente necesito un F1 para poner a playa cuando puedo tener razas animales de raza pura haciéndome pues las cosas digamos un poquito más ordenadas pero realmente la gente lo puede hacer pero que sea correcto hacerlo ya difieren los resultados que usted espera ok bueno en Colombia solo se pide vacunación contra aftosa y cuando aparece algún macho positivo a brucelosis se debe descartar entonces ¿cómo prevenir esta enfermedad reproductiva? ¿prevenir qué? o sea ¿prevenir brucela? brucelosis en los machos sabiendo que no se puede pues que lo único que exigen es vacuna contra aftosa pues digamos el no sé lo que yo he visto en la finca el macho no se vacuna no entra a los programas de RB51 o de CEPA y se deben descartar la presentación es la alta infectabilidad que tiene el macho digamos en la transmisión de la enfermedad es altísima es muy alta yo conozco fincas fácilmente rápido en un intervalo muy corto el nivel de infección se puede es bastante rápido no sé no sé qué opina el doctor Belandia cada vez de ese tema está bien básicamente la la brucelosis es una enfermedad de erradicación por medio de vacunación entonces la mayoría de los gobiernos en los diferentes países tienen programas de erradicación y control sanitario en el caso de Colombia se exige para movilizar cualquier tipo de animal se exige una prueba de brucelosis en el caso de Dominicana esto se realiza de la misma forma y se hace un programa de sanamiento en el periodo de un año seis meses si se llega a presentar un caso de un toro positivo para brucelosis es un indicativo de que el problema está metido dentro de la finca acuérdense que la contaminación de la de la brucelosis es por medio de las secreciones y oral entonces generalmente la contaminación de estos reproductores se dan por desechos de placenta o desechos del útero abortos este tipo de cosas y la contaminación se realiza por esto en algunos otros casos se presenta porque perros o otros tipos de animales dependiendo de la cepa de brucela que se presente puede llevarse hasta por medio de ovejas cabras y perros a veces en algunos casos porque están consumiendo desechos de parto o de aborto y llevan a zonas específicas donde pueden entrar en contacto como son los potreros y acuérdense que los bovinos son animales que son muy miedosos al olor de la sangre y a este tipo de secreciones y a su vez también son muy curiosos entonces este tipo de olores llaman su atención se acercan huelen entran en contacto y viene la contaminación para mí cómo prevenirlo básicamente se haría unos exámenes de saneamiento si llegan a salir animales positivos que estén por encima de tres meses se hacen unas pruebas hay pruebas específicas como la fijación de complemento que nos diferencia títulos vacunales de títulos de infección real la doctora Jenny que nos está acompañando en este momento ella sabe mucho sobre la utilización de la vacuna RB51 y Zepa19 si quiere Jenny podría darnos una pues una una colaboración en este tema y nos hace la diferencia entre las dos vacunas y cómo lograr obtener una una prevención de este tipo de enfermedades bueno doctor Sergio yo creo que hablar de esto lo más importante sería determinar la edad de aplicación de las vacunas para lograr esa diferenciación mucha gente vacuna con RB51 porque creo que en la mayoría de países es gratuita y eso no está mal pero pues tenemos que tener en cuenta de que el diagnóstico a la hora de diagnosticar brucelosis hay muchos falsos positivos entonces qué es lo que nosotros estamos recomendando más allá de eso como parte de la prevención hacer revacunación con RB51 y hacer primovacunación con RB51 para evitar la pues que hayan estos falsos positivos y lo otro es que todos tengan claros que esto se puede hacer independientemente la edad en animal cuando se vacuna con RB entonces eso va a evitar y dos pues que en edad en etapa de monta si tenemos muchos animales por lo menos acá en Dominicana que se compran animales de una finca y no sabemos si sí fueron vacunados con cepa 19 o si no se vacunaron con RB51 y como todas esas que es lo ideal hacer vacunación con RB51 y proteger los animales porque va a ser la única forma de proteger los machos o sea debido a que no se puede vacunar es la única alternativa que tenemos y tener siempre o sea que usted tenga convicción de que si compró ganado y no sabe la procedencia o el historial de vacunas de esos animales ustedes hagan vacunación con RB51 para que no tengan problemas más adelante eso sería como la recomendación en cuanto a los machos bueno la siguiente pregunta sería doctor expliquemos explique cuál protocolo recomienda para vacas o cuál para novillas bueno básicamente la diferencia es la utilización del dispositivo de un gramo y la aplicación de la SG como lo dije en el momento de la conferencia hay puntos claves en los protocolos uno es que en el momento del retiro del dispositivo la caída de la progesterona sea una caída radical y esto induzca la ovulación entonces en vacas para inseminación a tiempo fijo muy diferente de lo que es un protocolo para transferencia de ambiones estamos utilizando la aplicación de doble prostaglandina en el día 5 la primera en compañía de la SG para inducir un crecimiento más grande en el folículo ya que esa onda folicular está regulada y comienza su crecimiento en el día 4.3 empieza el crecimiento de ese folículo y al aplicar la SG nos va a hacer que genere un folículo más grande y a su vez va a incidir en el tamaño del cuerpo lúteo posterior a esa ovulación entonces esto es un factor que nos ayuda mucho la progesterona con el dispositivo de un gramo es mejor utilizarlas en vacas porque ellas son un poquito menos sensibles a la progesterona en el caso de las novillas recomiendo el 0.5 hasta ahí vamos igual entonces la aplicación del dispositivo un gramo en vacas 0.5 en novillas la aplicación de la SG y la prostaglandina la doble prostaglandina puede ser en el día 5 y es más recomendado en vacas en novillas no hay una presentación no hay una diferenciación marcada de esto de la aplicación de la SG pero si de las prostaglandinas acuérdense que los animales en las novillas que están ya en edad reproductiva están maduras sexualmente tienen unos cuerpos lúteos más grandes más bonitos su manejo su ciclicidad está mucho más delimitada a diferencia de las vacas en producción o lactando o con el cría al pie son un poquito menos expresivas de esa fuerza del ciclo reproductivo vamos a salir en el día 5 recogiendo la utilización de prostaglandina tanto en novillas como en vacas en vacas el día 5 la SG retiro el día 8 en el día 8 en el caso de las vacas ya habíamos aplicado una prostaglandina y la SG se puede aplicar la prostaglandina en el día 8 también la segunda prostaglandina y en el día 9 benzoato tanto para novillas como para las vacas en el caso de inseminación a tiempo fijo porque este benzoato hace que nuestra ovulación como lo dije en la conferencia sea mucho más puntual en el caso de la transferencia de embriones podemos hacer un solo retiro aplicación de la prostaglandina aplicación de la SG y aplicación del cipionato de estradiol en el mismo día y el día 8 tendríamos dos entradas ahora en estos procesos de inseminación a tiempo fijo ya sabemos que el estrés causado los traumatismos los golpes los gritos del corral o la corraliada como se llama en muchas partes induce liberación de prostaglandinas y puede o estrés y puede inducir unas bajas ahora este tipo de protocolos haciéndolo con un manejo correcto un manejo del corral adecuado pocos traumatismos pocos estrés en los animales da resultado o sea doble prostaglandina la SG en vacas en el día 5 y la aplicación del benzoato un día después el día 9 y la y la inseminación a tiempo fijo en el día en la hora 48 perdón ya no sino el día 50 en la hora 50 o 52 en el día 10 entonces la siguiente pregunta la siguiente otra vez ahí al ya diferencia en el uso de benzoato o cipionato de estradiol en estos protocolos bueno acabo de hacer la aclaración la utilización del cipionato permite una ovulación no tan centrada el benzoato acuérdense el cipionato de estradiol es un 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 estradiol que es más de la agresión o sea dura mucho más tiempo en el organismo haciendo ese efecto y no nos permite una ovulación más puntual el benzoato de estradiol trabaja por más por un tiempo más limitado y esto induce también una ovulación en una franja de tiempo más estrecha entonces en el caso de la transferencia de embriones podemos trabajar con el cipionato y en inseminación artificial a tiempo vivo mi recomendación pueden trabajar también con cipionato de estradiol pero mi recomendación en mi inseminación es utilizar benzoato de estradiol en el día 9 ¿hay alguna prueba que termine diferencia entre anticuerpos por vacunación de la infección de campo? sí estamos hablando de brucellosis lo explicamos hace un momento hay una prueba que es la fijación de complemento que es una prueba específica para determinar ahora recordemos que la RB51 a diferencia de la cepa 19 tiene la partícula rugosa en la RB51 se hizo una mutación y terminó perdiendo una de las frutas que permiten esa identificación y diferenciación con títulos vacunales en el caso de la cepa 19 tiene la partícula que determina que cualquier prueba de estas como el rosa de bengala elisa cierto tipo de pruebas nos van a dar positivos generalmente las vacunas con RB51 no dan una respuesta a este tipo de pruebas entonces nos permiten hacer un diagnóstico más acertado de esas fijación de complemento creo que sería la prueba para hacer la diferenciación en algunos casos en el caso por ejemplo de los animales en establo o altamente suplementado estamos hablando que animales nos pueden llegar a parir a los 24 a 26 meses hasta los 21 meses hemos tenido animales que se nos han parido en ese momento y la cepa 19 nos da títulos vacunales en ese periodo y nos puede inducir un falso positivo entonces hay cosas que en casos específicos nos pueden producir una alteración del resultado ahora favor explicar el concepto de mérito genético básicamente lo construir el mérito genético es esas esas características que quiero fijar en la producción de los terneros que van a ser heredadas a través del toro las aporta al padre es productividad persistencia todo el tema de peso peso al nacimiento peso a los 4 meses peso a los 8 meses peso a los 12 meses peso a los 24 en ganados de carne no digamos en los ganados de carne está tomando mucha relevancia el tema de pesar a los 4 meses no lo estábamos haciendo eso siempre se ha hecho con valorarla todos valoramos la curva de leche de una Holstein de una Guirolanda de una Jusolando de todas las lecheras pero no nos estamos preocupando por la evaluación de la curva de leche de una vaca Bramani y lo hacemos perfectamente pesando los terneros a los 4 meses estamos viendo ese mérito genético en productividad cuál es esa vaca que me está generando el ternero más pesado o está capitalizando la mayor cantidad de kilos a los 4 meses un ternero que usted lo pesa con 150 kilos o 140 kilos a los 4 meses faltándole 4 o 5 meses al destete donde ya es un rumi antiactivo donde ya la cantidad de leche a partir del cuarto mes disminuye pues ese potencial ese mérito genético que empieza a expresar él tiene que ser desarrollado y visto y tiene que ser una herramienta tangible en una vaca pues eso es lo que yo miro esos méritos genéticos los aporta por eso la selección de los toros en el caso de selección genómica pues usar esos toros no voy a usar toros pesados toros que me den terneros pesados o quiero quiero fertilidad quiero mayor volumen de leche es crear ese activo con ese mérito genético claro para que yo en las generaciones siguientes vea la productividad enmarcada en un peso o en una lactancia bueno muchísimas gracias yo creo que cerramos con esta pregunta muchas gracias al doctor Andrés González al doctor Diego a Sergio y a todos nuestros participantes nos despedimos para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba mayenganadería en facebook en instagram y que no olviden que estas charlas son grabadas y después se difunden por en medio de un link en las redes sociales así que pueden verlas o cualquier cosa que necesite estamos en contacto muchísimas gracias a todos a ustedes muchas gracias muchas gracias Jenny y a Mayen Veterinaria por la oportunidad que nos dio gracias gracias a todos gracias a Juan a